... Uno de los grandes, grandes campeones en este momento de la baraja boxística y los números que tiene además se acercan muchos a los de aquel inmortal nicaragüense impresionante. El tricampeón mundial, Chocolatito González, recibió lluvia de elogios en ESPN y reiteró que quiere pelear con el Gallito Estrada. El huracán Odile impacta en zonas turísticas de Baja California, México y dejó 200.000 sin electricidad. Meseros reclaman propinas voluntarias a dueños de restaurantes por manejo discrecional. Ahora proponen una ley especial. Siguen habiendo presas. Trabajadores por cuenta propia satisfechos por orientación presidencial de no desalojarlo de sus lugares de trabajo. El meteorito Nica ya tiene su canción. Su compositor y cantante Luis Pastor González aprovechó la coyuntura y el meteorito es todo un éxito. Más de un centenar de viviendas fueron reducidas a cenizas por incendios forestales en California. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias. El canal 15 a esta hora les continúa informando Jackson Orozco en esta jornada informativa de martes 16 de septiembre del año 2014. Vamos a pasar con las informaciones más importantes a esta hora de la tarde y lo hacemos con el enjambre sísmico que las autoridades del INETER han detectado cerca del volcán Momotombo. Según un reporte que daba a conocer doña Rosario Murillo, coordinadora de comunicación de la Presidencia de la República, al menos 20 temblores se han identificado sobre la zona del volcán Momotombo. Una aceptación que pone en alerta al país, particularmente a Managua, puesto de que se supone de que estos sismos o estos temblores son réplica de los eventos, de los terremotos que sacudieron a Managua y los municipios vecinos la vez pasada en abril. Y es por eso pues que se le está dando mucho seguimiento, hay permanente vigilancia sobre el asunto. El enjambre se detectó desde horas de la mañana y la situación no ha parado. Como ustedes pueden ver en imágenes, el enjambre sísmico se mantiene latente y llama poderosamente la atención que es a orillas del volcán Momotombo. Las autoridades están pendientes de dicha situación. En otro orden, vacacionistas visitan Pochomil y Mazachapa en fin de semana largo. Un importante número de turistas nacionales y extranjeros aprovecharon las bondades que ofrecieron también los comerciantes durante esta temporada de vacaciones, tanto del sector público como del sector privado. Veamos el reporte. Un importante número de turistas nacionales de diversos barrios de la capital se dieron cita en los populares palnearios de Pochomil y Mazachapa, sitio al que llegaron a disfrutar del fin de semana largo que se dio por motivo de las festividades patrias. Nos reunimos la familia para venir a disfrutar aquí, pasar un rato alegre, recrearnos, ya que es un fin de semana largo, como nos dijo. Entonces estamos pues disfrutando y que este clima que está delicioso. Recreándose un poquito para, mientras va, para estresarse del trabajo. Entonces venimos a disfrutar aquí a Pochomil, ya para distraerlos un poco. La presencia de todos estos veraneantes que están llegando en este fin de semana largo, desde luego que le da una oportunidad a los dueños de negocios, a los comerciantes, en este caso todo lo que es el sector turístico, para tratar de mejorar un poco su economía. La gente nos está visitando bien y siempre le estamos brindando el servicio especial de marisco, pescado, camarones, langotas, sopa, marineras, con precios favorables y cómodos. En un recorrido por estos dos balnearios del municipio de San Rafael del Sur, se logró constatar la presencia numerosa de familias de los diversos barrios de Managua, de otras regiones del país y de comunidades aledañas. Bueno, voy a leer un comunicado de vistas del Momotombo, el residencial que está ubicado en carretera Nueva León. Esta mañana los pobladores, los residentes, llamaron a 100% noticias para denunciar una situación de ola de robos que se han cometido en varias casas de ese residencial y que ha causado mucha preocupación. Por la mañana los residentes decían, estamos pagando hasta 10 dólares mensuales, pero no sentimos ninguna retribución de parte de la urbanizadora ni la empresa de seguridad que está a cargo del residencial para garantizar la seguridad en sus casas y también la integridad física de ellos. Y hay un comunicado que dice lo siguiente, Urbanización Vistas del Momotombo Debido a los sucesos ocurridos en estas últimas semanas, la urbanizadora en conjunto con la Policía de Matiare y la seguridad privada contratada ha tomado las siguientes medidas de seguridad. Con respecto a los trabajadores de construcción contratados por nuestros contratistas, se les ha informado que ninguno de ellos puede dejar el lugar donde será asignado y siempre deberá aportar gafete de identificación como trabajador. De no hacerlo así, si el patrullaje que efectuara la policía de manera frecuente por la urbanizadora se encuentra agente que no puede comprobar los motivos de su presencia en la misma, estos serán detenidos para y ser llevados a la delegación de Matiare para su investigación. Se tomarán medidas de control en las entradas de la urbanización para que el acceso esté más controlado, por lo que solicitamos apoyo y comprensión en este caso. A partir de este momento seremos más estrictos con el ingreso de los trabajadores de la urbanización y los trabajadores de los residentes solicitando su colaboración para informarle a sus trabajadores que la entrada será única y exclusivamente por el portón 2 y que se realizará revisión al momento de entrada y salida, lo que contará con la presencia regular de la policía de Matiare. La urbanizadora ha programado con la policía la programación de patrullaje frecuente y el envío por parte de ellos para colocar en la urbanización policías voluntarios en proverar por la seguridad de los residentes. Por parte de la urbanizadora no se quedará ningún trabajador después de las 5 solicitando a los residentes que tomen las medidas o si sus trabajadores se quedan después de esta hora que personalmente los lleve al portón de acceso para que los mismos no se queden deambulando por la urbanización. Es el comunicado que da a conocer residencial Vistas del Momotombo ante las denuncias planteadas por los residentes esta mañana aquí a 100% de noticias alarmados por la situación de inseguridad que se daba en esa zona de Matiare. Y el 43% de los salvadoreños desea emigrar por inseguridad en su país. Una encuesta reveló que casi la mitad de las personas que viven en El Salvador quieren emigrar en busca de mejores condiciones económicas sumado también a la inseguridad que vive El Salvador por la situación de las pandillas o las maras. El pasado sábado el presidente salvadoreño Sánchez Serén se comprometió desde la residencia presidencial a trabajar por el bienestar de todas y todos en El País. Y así frenar las intenciones de muchos de emigrar. Tenemos que crear aquí en El Salvador las condiciones para las que las personas puedan vivir. Es un gran compromiso. Ustedes saben, como presidente y con los funcionarios que estamos acá nuestra obligación es trabajar por el bienestar de ustedes. Pero en un país con poco más de 6 millones de habitantes y 3 millones viviendo en el exterior, además de estar atravesando una crisis por la migración ilegal hacia los Estados Unidos por niños y jóvenes sin acompañantes, las palabras del presidente parecen no convencer a casi la mitad de los salvadoreños. Esto según una encuesta publicada por el medio local La Prensa Gráfica que reveló que el 43% de las personas les gustaría emigrar de su país. De ellos, al menos el 30% señala que cambiaría de dirección y código postal para escapar de la inseguridad. Mientras, un 24% buscaría en otros países mejores condiciones económicas, por ejemplo, mejores oportunidades de trabajo. La encuesta, que se realizó entre el 22 y 26 de agosto a 1.200 personas en todo el país, también dejó al descubierto que el 47% de los salvadoreños tienen un hermano, primo o tío viviendo fuera del país, teniendo a los Estados Unidos, Canadá y México como principales destinos. Por eso, el 53% de ellos se inclinaría a irse eventualmente de El Salvador. El 28% de los encuestados cree que en otros países puede tener, en general, una mejor calidad de vida. Ante la crisis de los niños migrantes, el 17% de los consultados cree que vale la pena correr el riesgo de emigrar ilegalmente en manos de un coyote, mientras el 81% desecha la idea considerándola simplemente peligrosa. Y no se les quite la cabeza que alguno de ustedes puede llegar a ser presidente de este país. Y yo no sé si va a querer vivir aquí, va a tener que... Más sincero, no pudo ser el presidente Salvador Sánchez Serén, dando a entender de los riesgos también que implica ser presidente de esa nación centroamericana. En relación al pronóstico nacional del tiempo, hay una zona de convergencia intertropical en la que persiste sobre la costa del Pacífico de Nicaragua, lo que está originando presiones atmosféricas bajas en el territorio nacional, una vaguada con poco movimiento sobre el territorio marítimo de Nicaragua en el Mar Caribe. Ambiente caluroso y lluvias por la tarde se esperan en buena parte del país. En el caso del Pacífico, la temperatura ambiente será de 33 grados centígrados. Mazatepe, por ejemplo, tendrá una temperatura máxima de 30 grados centígrados o tiene más bien. La zona sur también tiene una temperatura de 32 grados centígrados. La región norte del país también tiene una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Ginoteca también tiene una temperatura ambiente de 28 grados centígrados. El Caribe, 28 y 30 grados centígrados, respectivamente. El Ministerio de Salud de Panamá celebra un aniversario implementando un importante programa de prevención. Veamos en qué consiste en el siguiente informe. Muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono y del Mes de los Océanos, el Ministerio de Salud creó un sistema de capacitación para fortalecer la conservación de los recursos marinos costeros. En definitiva, en este caso, el problema pasa por un deterioro generalizado de la capa superior de la atmósfera, llamada estratosfera, donde se contienen las moléculas de ozono, que son las que protegen a los seres vivos de los excesos de radiación ultravioleta. Los países de la región, los países del mundo, y en particular Panamá, están haciendo grandes esfuerzos en conjunto entre el gobierno y el sector privado para reducir el uso de estas sustancias dañinas para el medio ambiente y cambiar las tecnologías hacia sustancias que no agotan la capa ozono y que no afecten la atmósfera en lo posible. Como Ministerio de Salud nos interesa que a través de la promoción de la salud podamos crear la conciencia sobre dos importantes factores de la naturaleza que, producto del descuido y del avance de la humanidad, hemos también maltratado y que necesitamos recuperar de la manera más rápida posible, que la capa ozono es la atmósfera y también los mares y océanos. Lo importante de la capa ozono es que hoy por hoy se conoce como estudios científicos contundentes, que es un filtro solar que nos protege de una cantidad importante de radiación que afecta directamente nuestra piel y que puede llegar inclusive a generar lesiones cancerosas que ponen en peligro la vida de las personas. A través de la capacitación del Ministerio de Salud se buscará tomar acciones en cuanto al reciclaje, el saneamiento de la bahía y la emanación de gases de refrigerantes. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios. Vamos con otras informaciones. Desconocidos asesinan a tiros a madre e hija en Tegucigalpa. Una muestra más de cómo está la inseguridad en esa nación centroamericana. Una mujer de 44 años y su hija de 26 años fueron asesinadas hoy a tiros por desconocidos en una populosa colonia de Tegucigalpa, la capital de Honduras, informó una fuente de socorro. Reina Hernández, de 44 años, y su hija Paola Sánchez, de 26, murieron en la colonia Ramón Villeda Morales de Tegucigalpa a causa de las heridas de bala que recibieron, dijo a periodistas socorristas de la Cruz Roja Hondureña. Según versiones de algunos testigos, las mujeres fueron atacadas con armas de fuego por hombres no identificados. Cuando regresaban de una tienda de abastos, a pocos metros de su vivienda, agregó la fuente de socorro. Y a propósito de las celebraciones de independencia, no solo de Centroamérica, sino también de México, nuestro vecino del norte, allí las fiestas patrias son muy sonadas. Y una muestra es cómo los mexicanos lo hacen en las sedes diplomáticas, en las sedes diplomáticas alrededor del mundo. El tradicional grito de independencia 2014 no solo se celebró en México, pues países en todo el mundo disfrutaron del ambiente patriota con diversas manifestaciones. En Bogotá, Colombia, una fuente de luces y música proyectó imágenes del país azteca para sorpresa de los asistentes. Los juegos, danzas y música alegraron la noche de grandes y pequeños ataviados con vestimenta tradicional. En Chile, la comunidad mexicana y su embajada decidieron priorizar los platillos típicos en un restaurante mexicano, sin dejar atrás la música de mariachi, que también era disfrutada por los ciudadanos de ese país. En la sede diplomática de Guatemala, un convivio pacífico resaltó ante los asistentes el símbolo de las piñatas como parte fundamental de las fiestas mexicanas. Mientras que en ciudades como Londres, se conmemoró el 204 aniversario de la Independencia de México con la tradicional ceremonia cívica y la entonación del himno. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de corresponsales, Notimex. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado urgente para actuar frente a la epidemia del ébola que afecta a África Occidental antes de que cientos de miles de personas resulten infectadas. Esta es una epidemia que no solamente es una amenaza a la seguridad regional, es una amenaza potencial para la seguridad mundial. Si estos países son superados, advirtió Obama durante un discurso en Atlanta, el que anunció el envío de 3.000 militares estadounidenses hacia África Occidental para que participen de las acciones contra el virus del ébola. Bueno, y pasamos con una noticia muy interesante, increíble. Veamos o aprendamos cómo prevenir las canas, cuáles son los alimentos que nos ayudan y hasta revertir las canas. Otros que es genético y muchos creen que las canas son producto de una deficiencia de ciertos minerales y vitaminas como las del grupo B, sobre todo en las personas jóvenes. Comenzando por la vitamina B6, que ayuda a la célula adentro del folículo del pelo a producir melanina, que le da el color al cabello. Esta vitamina se encuentra en los huevos, aguacate, espinaca, papas, coliflor, brócoli y zanahorias. También en los cereales de granos enteros. El biotin, que es un complejo de la vitamina B, ayuda a prevenir las canas y la caída del cabello. El ácido pantoteico o vitamina B5 logra lo mismo y se encuentra en el arroz, la yema de los huevos y la levadura de cerveza. A la deficiencia de minerales como el magnesio se le adjudica el pelo canoso. Este es uno de los minerales más importantes para el organismo y se encuentra en los vegetales de hojas verdes, nueces, semillas, bananas, cereales, aguacates y chocolate oscuro. El cobre, un mineral elemental del cuerpo, es importante para mantener el color del cabello y aunque su deficiencia es rara, esta cada día va en aumento por el uso excesivo del zinc y medicamentos que compiten con él. Se puede obtener en las lentejas, garbanzos, judías, cereales, frutos secos, ciruelas, pasas y la col rizada. También las algas marinas son buena fuente de minerales. Entre ellas están el kelp, nori y dulce. El presidente Daniel Ortega recibe saludo de Obama por aniversario de independencia. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega, recibió un mensaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en saludo por el 194 aniversario de la independencia de Nicaragua. En nombre del pueblo de los Estados Unidos, extiendo mis felicitaciones por el 193 aniversario, más bien, de la independencia de la República de Nicaragua este 15 de septiembre, señala el mensaje de Obama. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, igualmente saluda al pueblo y gobierno de Nicaragua por el aniversario de independencia. A continuación, el mensaje del presidente Obama, una traducción no oficial. La embajada de los Estados Unidos de América presenta sus saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua y tiene el honor de solicitar la asistencia del ministerio para transmitir al presidente de la República de Nicaragua, su excelencia Daniel Ortega Saavedra, el siguiente mensaje que le dirige el presidente de los Estados Unidos de América, señor Barack Obama, en ocasión de la celebración del 193 aniversario de la independencia de Nicaragua. Estimado señor presidente, en nombre del pueblo de los Estados Unidos de América, extiendo mis felicitaciones por el 193 aniversario de la independencia de la República de Nicaragua este 15 de septiembre. Los Estados Unidos están comprometidos a apoyar al pueblo de Nicaragua en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la creciente participación de la sociedad civil, el fomento de la prosperidad económica y la protección de los derechos humanos. Esperamos con interés continuar colaborando para abordar estos importantes temas a través de una cooperación más amplia y una comunicación más fluida. El pueblo de los Estados Unidos se une a mí para felicitar al pueblo de Nicaragua por la celebración de este día tan importante. Atentamente, Barack Obama. Bueno, seguimos con los reportes de celebración de las Fiestas Patrias desde México ahora, nuevamente, para conocer la historia del ángel de la independencia, ese famoso monumento que se erige en el Distrito Federal. A lo lejos luce majestuoso y al acercarse simplemente asombra. Es historia, es emoción, es orgullo. Popularmente se le conoce como el ángel, pero el monumento a la independencia es una página más de nuestra historia. Su construcción data de 1910 y estuvo a cargo de Antonio Rivas Mercado. Requirió una obra de ingeniería que lo apuntaló hasta tocar roca, por lo cual el monumento no se hunde. Una cantera especial traída del Estado de México y el estilo neoclásico dan vida al mejor recuerdo que se llevan los turistas del país. Aunque pocos conocen los secretos que se resguardan en 45 metros de altura. ¿Usted sabía que los nombres de los conspiradores quedaron marcados en piedra? ¿O que una figura de un león justo arriba del acceso al monsolio representa al pueblo? Está siendo guiado por la inteligencia y la inteligencia lo cubre de laureles y con eso se consigue finalmente nuestra libertad. A la misma altura destacan los pilares de un nuevo gobierno, donde reina la paz, la ley y la justicia. Ideales del padre de la patria cuya apoteosis quedó eternizada en mármol de Carrara. A sus pies se encuentran dos mujeres, que son la patria y la historia. La historia con un enorme libro en donde va narrando, escribiendo, las hazañas. José María Morelos y Vicente Guerrero completan el conjunto. Y sorpréndase, si usted alza la vista por la parte trasera, se encontrará la victoria de la fama. Con una enorme trompeta, con esa trompeta está anunciando y elevando los nombres de todos estos personajes que dieron su vida por nuestra libertad. Más arriba, esta bella escultura en Beleza, es la Victoria Lada. No es la original, ya que la primera se perdió en el sismo del 57. Sin embargo, su mensaje sigue vigente. La túnica refleja la usanza griega, porque los griegos inventaron la democracia. El peinado que tiene es romano, porque los romanos inventaron la república. Por si fuera poco, el mausoleo que resguarda los restos de 14 héroes de la independencia y el mirador, ya son espacios abiertos al público. Ixel García Briones, Azteca Noticias. Bueno, Estados Unidos entregó un informe sobre drogas en relación al desempeño que han tenido los países en la lucha contra el tráfico de drogas. El presidente identificó a 22 países, el presidente Obama identificó a los 22 países cuya producción o tráfico de drogas tiene el mayor impacto sobre Estados Unidos y colocó a diversos países de la región en la lista negra de los responsables. Lo preocupante de esto es que Nicaragua fue incluida en esta lista. Algo que asombra honestamente, porque sabemos que Nicaragua por años ha mantenido una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. No solamente de la Policía Nacional, sino también del Ejército de Nicaragua. Y Nicaragua también ha tenido el respaldo de muchos organismos internacionales sobre cómo combate el narcotráfico, aún con las uñas. Pero veamos lo que dice el informe de Estados Unidos. La Casa Blanca publicó la lista de los que considera los mayores productores de drogas y principales países de tránsito de estupefacientes en la región, donde figuran naciones como Colombia, México, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Panamá, Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otras 22 naciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apuntó que las naciones mencionadas recibirán una notificación en la cual expresarán cómo la situación afecta significativamente a la nación norteamericana. Dentro de ese marco, el expresidente de la Comisión Nacional Antidrogas de Venezuela, Bayardo Ramírez, aseveró que el tráfico de drogas ha aumentado de manera exponencial en Latinoamérica, especialmente en los países del ALBA y Centroamérica. Añadió que el presidente Obama no ha hecho lo suficiente al respecto. Es muy grave porque Estados Unidos es responsable o corresponsable de que haya crecido el tráfico de drogas en la subregión, ya metiendo a países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Por otra parte, el catedrático informó que a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos, cada día que pasa se amplían las rutas implementadas por el narcotráfico. La región tiene un cambio sustancial, importante, determinante en la situación de tráfico de drogas que llega hasta México para de México ingresar a Estados Unidos. De igual manera, la ministra de Defensa venezolana, Carmen Meléndez, informó que a pesar de las críticas, constantemente le están dando duros golpes al narcotráfico. Eso es lo que estamos haciendo en toda la frontera, haciendo operaciones conjuntas, donde detuvo dos campamentos con 23 laboratorios. De manera específica, en el informe, Estados Unidos manifiesta también su preocupación por el cultivo de amapola en México, el principal proveedor de derivados ilegales del opio a Estados Unidos, y concedió a Venezuela una excepción para que su gobierno le proporcione ayuda para mejorar su situación. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra. Bueno, una nota muy interesante, queremos destacar en materia de belleza y cuido corporal para los hombres. Fajas materiales o fajas en materiales inteligentes hacen parte de las novedades en belleza y el cuidado corporal para los hombres. Una cita en honor a la belleza y la salud se dieron miles de personas en el Centro Internacional de Negocios Corferías en Bogotá. Veamos el siguiente informe. Una cita en honor a la belleza y a la salud se dieron miles de personas en el Centro Internacional de Negocios Corferías en Bogotá. El evento reunió a miles de visitantes para conocer las últimas tendencias en cosmética, estética, spa, peluquería, productos naturales y nutrición. Algunas de las novedades que se pudieron apreciar en ella fueron las fajas, las cuales ayudan a las mujeres para lograr una figura esbelta, libre de celulitis y con un vientre plano. En esta ocasión también se posicionan para los hombres. Este año para la feria lo que más tenemos de novedades es para hombres, porque en Lipo Express sabemos que los hombres son como las mujeres. La verdad es que hay mucho tabú en cuanto al uso de las fajas en los hombres, pero la verdad es bien confortable, se convierte en un accesorio más para el hombre, permite que la figura se vea estética. Aparte de eso no maltrata, es algo ajeno que está haciendo una presión, pero que es cómoda. Materiales inteligentes que hacen que sean casi invisibles a simple vista y cómodos precios, hacen más atractivo el mercado de las fajas en los últimos tiempos. Traemos prendas de mediana compresión, traemos una nueva tela que se llama Emana, traemos brasier de realce, traemos productos cosméticos, traemos muchísimas cosas, además nuestras fajas tradicionales que son para uso diario y para uso posquirúrgico. Estas fajas, cinturones y pantalones son prendas prácticas hechas de materiales con nylon y espandex. Para las personas que somos trocitas es muy bueno buscar una faja que nos guarde, pues como todos los gorditos que de pronto pueden ser muy molestos. Además de moldear y tener ajuste perfecto, controlan y reducen medidas de abdomen, glúteos y pantorrillas. Por eso, si duda en comprar una, tenga en cuenta que... La faja es la base del buen vestir, así que el que quiera estar bien vestido, primero cómprese una buena faja y después una buena ropa. Pero las fajas no fueron las únicas protagonistas de este evento. En cuanto al cuidado de la piel y a las tendencias de maquillaje, lo natural se impone. Cuando nosotros hablamos de maquillaje mineral, es muy diferente a los maquillajes convencionales. Porque este tipo de maquillaje ayuda mucho a que la piel se vea más sana, tenga el pH nivelado, ayuda muchísimo a hidratar la piel, contiene beneficios como el colágeno, la vitamina C. Brillo, iluminación y colores suaves marcan la tendencia de la temporada de maquillaje. Siempre con tendencia a lo natural, siempre tendemos, como nuestra marca dice, The Nature, siempre que nuestra tendencia al maquillaje sea lo más natural posible, que la piel se vea lo más sana posible, con los tonos más naturales, pero también combinados con la naturaleza. La Feria Belleza y Salud La Feria Belleza y Salud está comprometida en promover y traer nuevas tendencias en cuidado personal, estética y salud, con el propósito de continuar con el liderazgo de las innovaciones de la industria en Colombia y Latinoamérica. Bueno, ha sido una experiencia súper espectacular, de verdad que ha sido muy bonito compartir con todos los profesionales todo el aprendizaje que uno puede transmitir y lo que uno aprende acá también, que somos encargados de regalarle belleza a todas las mujeres del mundo y sobre todo a las mujeres de Latinoamérica. Ventas directas, negocios de exportaciones, maquilas, tratamientos estéticos y operaciones por más de 2 millones de dólares registró la Feria Belleza y Salud en Colombia. Uno de los grandes, grandes campeones en este momento de la baraja boxística y los números que tiene además se acercan muchos a los de aquel inmortal nicaragüense impresionante. El tricampeón mundial, Chocolatito González, recibió lluvia de elogios en ESPN y reiteró que quiere pelear con el Gallito Estrada. Huracán Odile, impacta en zonas turísticas de Baja California, México y dejó 200.000 sin electricidad. Meseros reclaman propinas voluntarias a dueños de restaurantes por manejo discrecional. Ahora proponen una ley especial. Siguen habiendo empresas. Trabajadores por cuenta propia satisfechos por orientación presidencial de no desalojarlo de sus lugares de trabajo. El meteorito Nica ya tiene su canción. Su compositor y cantante Luis Pastor González aprovechó la coyuntura y el meteorito es todo un éxito. Más de un centenar de viviendas fueron reducidas a cenizas por incendios forestales en California.